Mi padre Ariel en el día de ayer por la tarde viajó hacia la comunidad de General Villegas para cubrir a un sacerdote en las celebraciones de la misa del fin de semana y fue encandilado de enfrente, mordió la banquina, volcó, pero bueno el auto se estropeó bastante pero él no se golpeó y está en perfecto estado de salud por lo cual estamos muy contentos Bueno, seguramente iba con las precauciones de estar atado y no a alta velocidad Seguro, iba atado y entonces por eso no sufrió ningún rasguño ¿El auto es de la Catedral o es del Obispado? El auto es de la Iglesia Catedral pero está a nombre del Obispado de 9 de Julio Y ahora inutilizado hasta que se repare Sí, 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 veremos ahora cómo continúa esto ya hemos, lo hemos puesto en contacto con el seguro y entonces ellos se harán ahora acá Bueno, en el transcurso del fin de semana el padre va a estar oficiando las misas naturales que tiene Sí Me refiero al Padre Ariel Sí, 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 ahora está en Tres Algarrodos que es donde vive su familia y el fin de semana estará cubriendo las misas de Villegas tal como lo tenía planeado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.